Mañana usted va a llevar esas actas al juez peinado. Unas actas que pueden cambiar, es un antes y un después en este procedimiento. Claro, porque además la importancia que tiene es que es una prueba objetiva, porque si dependemos de lo que declaren determinados testigos, está por escrito, determinados imputados, claro, esto está por escrito. Encima esas actas se aportan en un momento donde la atención estaba sobre la irregularidad de la concesión de la cátedra, no sobre la irregularidad del funcionamiento de la cátedra. Entonces no son sospechosas en el tiempo, porque ahora, bueno, pues se puede hacer actas de hace tres años poniendo una fecha impresa. Bien, pero claro, esta ya no, porque queda constancia de la fecha en que entraron en su día en aquel juzgado. Y claro, esto lo que demuestra, uno, es que Barraves en efecto estaba relacionado con la cátedra y con el software famoso. Dos, que además se ha incumplido radicalmente la ley, porque ellos van alegando no. Puede ser catedrática, aunque es el único caso desde el siglo XIII, que se inventan las universidades, el único caso de catedrática no licenciada. Pero dicen, no, el reglamento no habla de necesidad de licenciada. Lo que habla es que si no es de la casa, bueno, pues necesita un codirector. Pero es que nos entendemos que la cátedra empieza a funcionar meses antes de que tenga el codirector. Luego ya está ahí lo irregular. Hay otra ilegalidad. Caro, caro. ¿Qué tipo de delito sería ese? Pues una prevaricación porque se está adjudicando cuando no tiene los requisitos de adjudicación que es tener al director y al codirector. Tienes que tenerlos los dos a la vez. Y es que además sabemos, porque esto, con independencia de lo que haya en instrucción, esto salió publicado hace muchísimo tiempo. Sabemos que el rector ya anunciaba y publicitaba la cátedra en septiembre, cuando no se firma hasta octubre. Es decir, estaba claro que eso se iba a aprobar sí o sí. Claro, por eso se reunió, entre otras cosas, en la Moncloa, al parecer. Bueno, y otro elemento que queda patente es que, en efecto, se pasa de una plataforma dependiente de la Complutense afuera. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo sospecho que es porque la Complutense está gestionando económicamente la viabilidad de aquel proyecto, buscando sponsors, buscando tal, adjudicando contratos. Y una vez que termina ese proyecto, habrá que ver fechas. Es cuando ya dice, bueno, ya me han hecho el regalo, ya me lo puedo llevar a casa. Entonces Begoña se lo lleva a casa. Mientras tanto, está allí. Es que además hay otra clave que es, que ha dicho muy bien María Montero, el tema de las horas, su experiencia profesional, viendo lo que ha ganado y teniendo en cuenta que son 100 euros por hora, es que tiene menos, sinceramente, para sacar un carnet de manipulador, para intervenir en un comercio, te exigen más horas que ella que pretende manipular a la sociedad y transformarla. Y otro elemento es el sellito. Ese sellito, esa acreditación, es un sacaperras. Todos estos sellitos que inventan, pues consisten que uno pone dinero, paga el sellito, pone el sellito y dice, soy una empresa amiga de la sociedad, de la nueva sociedad, de la transformación social, etcétera, etcétera. Pero por ese sellito a uno le cobra mucho. Y es más, ese sellito empiezan los políticos de todo tipo y las administraciones a intentar potenciarlo y entonces si uno quiere meterse en determinado sector, necesita el sellito, pero si no reúne las condiciones del sellito, tienes que ir a una empresa de las que está acostumbrada a asesorar en transformación social competitiva para que te adapte la empresa, para que puedas tener el sellito que te acabara exigiendo la administración para participar en determinadas cuestiones. Entonces, el negocio es redondo. Ellos se crean el sellito, ellos autorizan el sellito, ellos dan, asesoran a las empresas para conseguir el sellito. Bueno, ¿y qué pasa? Que todo esto yo creo que lo ha parado por las querellas, denuncias que ha habido de manos limpias, de Astruir, ha parado toda esta deriva. ¿Por qué? Porque todo el tema de la plataforma informática, todo esto del reconocimiento de empresas, claro, ha quedado ya parado y no creo que pueda volverse a poner en marcha, sinceramente. Hombre, yo creo que sería difícil poner en marcha el tema de la acreditación, sobre todo, yo creo que por hacer un breve paréntesis, yo creo que está muy bien que salgan este tipo de informaciones, sobre todo porque hoy en día con tanto, como dicen ellos, bulo, fango, etc., pues encontrar un poco de luz, con documentación por escrito y veraz, pues yo creo que es importante también para la profesión del periodismo que últimamente está bastante desnostada y sobre todo en tela de juicio por el sectarismo que pudiera haber en la profesión. Ahora bien, yo creo que ahora mismo Begoña Gómez tiene que estar preocupada, preocupada porque al final, ¿cuál es la excusa de defensa? Porque al final ella no deja de estar ahora mismo imputada, tiene que preparar una defensa, la estará preparando de la mejor manera posible, pero claro, ella ha empezado una actividad donde ella era directora y le faltaba un codirector. Se podrá excusar en que era una cosa de la Complutense, pero la Complutense la avisó a ella, le dijo, oiga, usted necesita hacer esto, por lo tanto ella no puede decir que no tenía conocimiento de que le faltara ese requisito. También cuando tú montas una cátedra extraordinaria, también tú tienes que saber las condiciones bajo las cuales tú las creas y por lo tanto bajo esas condiciones, ella ya era consciente incluso desde el primer momento de que había ciertas condiciones que no cumplía y aún así se le asignó. Y como bien has comentado, si desde el mes de septiembre el propio rector de la Complutense venía anunciando algo que todavía no se había creado, pues me recuerda muy mucho a eso de María Jesús Montero cuando decía dónde se había gastado el dinero el novio de Ayuso. Es decir, ¿cómo sabe usted algo que todavía no ha sido publicado en medios ni nada? Pues porque alguien te lo ha chivado, alguien te lo ha contado o tristemente usted ha estado en la reunión en un sitio con ciertos personajes que pues casualmente son los que son. Señor Pérez, estamos aquí. Ustedes ya han puesto otra querella por el tema de la apropiación indebida del software. Exacto. Esa querella todavía no ha llegado al juzgado 41, ¿no? Está pendiente de que llegue. Pero claro, con estas actas, lógicamente habrá que hacer más querellas en el sentido de que hay un delito de usurpación de funciones porque en las actas dice que Begoña Gómez no tiene autoridad administrativa, firma facturas, las paga y adjudica contratos aparte de adjudicar títulos sin tener la titulación adecuada. Cuéntenos, porque esto es una cascada de delitos continuadores de Begoña Gómez. Y firma pliegos técnicos de los contratos que luego adjudica sin ser ingeniera informática ni nada por el estilo. Entonces, claro que el foco siempre estuvo puesto en cuanto al tema de la computense, en el primer momento estuvo puesto en la constitución de la cátedra. Bien, luego va parte el tema del software que aparece un poco más tarde, pero estas actas es que tocan las dos cosas. Tocan la creación de la cátedra, propiamente dicha, como en esa creación ya hay una necesidad de una plataforma informática y por tanto hay una unidad ahí de criterio. Es decir, el juez tiene que llevar todo, tiene que ser el competente, el mismo juez. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Y no solamente es que esté interconectado la fundación de la cátedra y el desarrollo informático, es que ahí está Barrabés, bien, por detrás, que es el mismo, que a su vez es parte de otros contratos que en principio no tienen nada que ver, pero que se la adjudican con cartas de recomendación. Es decir, y al final, ¿qué se ve? Todos los sponsors son los que directa o indirectamente participan porque luego está el famoso Bacalúa, donde interviene Barrabés, Globalia, y ahí vuelven a encontrarse dos elementos claves en esta investigación. Esto es simplemente, es un entramado. Y claro, muchas veces el entramado es fácil construirlo y cuando uno no ha estado en la construcción de ese entramado, desde fuera, al principio cuesta un poco ver cuáles son las piezas y por dónde va el camino, pero al final se acaba viendo el elemento de conexión de todas esas piezas. Y eso es en lo que estamos. Para eso sirve una instrucción. Una instrucción sirve simplemente para hacer una hipótesis. Luego ya, si hay una hipótesis plausible, se abre un juicio oral y es ahí donde se debe acreditar si de verdad esa hipótesis es correcta o no es correcta. Pero aquí hay elementos para poder elaborar una hipótesis incriminatoria, sinceramente, con suficientes indicios para ver el juicio oral. Claro, estas actas, digamos, son las pruebas que buscaba Peinado. Claro. Son las pruebas. Y por escrito. Es que además hay un tema aquí clave, que es la valoración, porque el tema de la valoración de los méritos siempre ha quedado, no se sabe si había currículum, si no había currículum. Bien, pero es que ahora sabemos que es que méritos en este, salvo que ya acredite, que en República Dominicana ha dado muchísimas conferencias sobre la transformación social competitiva, ahora sabemos que si su experiencia era su propio ejercicio como profesora en la Complutense, que habrán sido 20 horas, 30 horas desde el año 2012, que no tenía experiencia, vamos, ninguna. Gracias.